El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Continuamos transmitiendo desde el CPC de la Carusieña. Hoy es un día lleno de tristeza, pero también lleno de compromiso de continuar con el trabajo que inició nuestro comandante Chávez como este gran aliado de las luchas de los movimientos populares en esta construcción del poder popular. El verdadero aliado que tenemos sigue siendo Chávez porque vive en cada una de nuestras acciones y porque lo vamos a recordar cada vez que tengamos que, como lo dijo un compañero, cada vez que tengamos un problema, pues entonces pensemos cómo lo resolvería Chávez. Y en medio de esta asamblea extraordinaria de la Comuna Socialista, a Taroba, con voceros y voceras de los diferentes consejos comunales, organizaciones sociales que hacen vida activa en esta comuna, continuamos esta transmisión especial. Y entendiendo, camarada, que cada vez que nosotros salimos a cualquier espacio de la calle, nos podemos dar cuenta de todos los logros. Pasamos por un mercado, nos damos cuenta de los logros de la seguridad alimentaria. Pasamos por una escuela, nos damos cuenta de la computadora Canaima. Nuestros textos de las colecciones tricolor y parando de contar de cada uno de los logros que hemos tenido en este proceso revolucionario, camarada. Continuamos con la parte donde decimos cómo nos organizamos nosotros, cómo nos organizamos desde la base, como poder popular, para dar el aporte al compromiso de este mismo legado que hablábamos en el segmento anterior. En esta oportunidad tenemos a la compañera León Emity, de la cual nos va a estar hablando sobre de qué manera nos podemos organizar realmente para completar este legado. Buenas tardes, compañeros, amigos y hermanos. Igual que ustedes, siento mi dolor porque yo era 100% revolucionaria. Y lo seguiré siendo. Gracias a mi presidente Chávez, hoy porta este uniforme. Y, bueno, aquí estamos en la lucha con ustedes. Estamos en los sitios más críticos, de verdad. Queremos ayudarlos, queremos que nos ayuden. Y que este pueblo se una cada día más para que el proyecto que dejó nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías, se logre. A parte de este uniforme que porto, soy una madre con mis dos hijas. Y todo lo que tengo se lo debo a mi presidente. Lo llevo en el arma y lo llevaré siempre en mi corazón. Los invito a que reflexionemos todos y que nos unamos cada día más. La Policía Nacional y ustedes, compatriotas, amigos y compañeros. Muchas gracias, de verdad. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo expresarlo? Un dolor muy grande por la pérdida de este gran hombre. Un hombre que marcó el icono de la historia. Un hombre que nació para hacer historia. Un hombre que construyó y dejó sembrada la semilla. La semilla de la revolución. Bueno, para seguir nosotros dándole continuidad a este proceso revolucionario, debemos organizarnos política e ideológicamente, ¿verdad? Ser cuadro. Estudiar la historia para saber a dónde ir. Para saber cuál es el presente, cuál es el futuro y cuál es el porvenir. Es eso. Formarnos política e ideológicamente. Seguir formando a los consejos comunales, a través de las leyes, a través de continuos. Porque es muy importante la formación política e ideológica. Porque si tú no sabes el valor de las cosas, difícilmente vas a saber qué cuesta. Entonces, cuando uno conoce la historia, uno sabe para dónde va y por qué debe de luchar. Por la reivindicación, por los derechos sociales, por la revolución, por el socialismo, por el estado comunal. Y era lo que lo decía el presidente. ¡Viva el presidente Chávez! ¡Viva la revolución! ¡Viva el estado comunal! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el buen vivir! Bueno, gracias le doy a todos mis compañeros, mis camaradas. Y aquí estamos, rodillas en tierra, para seguir dando, ¿verdad? Dando la gran batalla. Dando el todo por el todo. Dando el granito de arena. Para concretar y materializar este proceso. ¡Viva la revolución! ¡Viva la revolución! Muy importante la función de compañera Aula. No debemos clarear. Debemos continuar, camaradas. El revolucionario que descansa no tiene derecho de ir en la vanguardia. Y fue el ejemplo que tu madre Chávez nos dio durante la última campaña. La campaña admirable, camaradas. Recordemos como el camarada saltaba con la guitarra. No lo le impedía ni siquiera la lluvia. No le impedía ni siquiera el sol. Ni un minuto de descanso solamente para satisfacer las necesidades de un pueblo, de un compromiso, de un amor, de un corazón de todos los hombres y mujeres. Continuamos con el compañero Faustino Mendoza, consejo comunal José Leonardo Chirino, nombre de Guerrero también. Muy buenas tardes. Bueno, se fue a descansar un gran luchador, un gran humanista, un gran idealista como lo es y seguirá siendo en el tiempo y en la historia, en el espacio, el comandante Hugo Chávez. Referente a la pregunta va muy dada al dedo al anillo o al anillo al dedo. Tenemos que organizarnos, tenemos que luchar, tenemos que saber interpretar el momento histórico que estamos viviendo en estos momentos. Y otra cosa, cuando hablamos de poder popular, tenemos que empezar a trabajar. El comandante Chávez en una de sus locuciones decía, comuna o nada. El poder que el comandante Chávez nos está dando, el camino que nos está enseñando para poder llegar a realizar ese sueño que él quería o que él quiere. Entonces, señores, mis recomendaciones para todos nosotros es luchar, organizarse, prepararse y estar listos para cualquier eventualidad, tanto el capitalismo interno como el capitalismo externo nos pueda dar la batalla. Entonces, tenemos que unirnos. Sin unión no habrá triunfo. Sin unión no habrá resoluciones. Sin unión no habrá despliegue. Sin unión no va a existir ningún tipo de reivindicaciones que en realidad podamos lograr. El objetivo principal es la unión. Gracias. ¡Honor y gloria a Chávez Fría! ¡Honor y gloria a Chávez Fría! ¡Honor y gloria a Chávez Fría! Continuamos, camaradas. ¿De qué manera tenemos que organizarnos para darle continuidad al proceso bolivariano, al sueño de nuestro comandante Chávez, al sueño de los emancipadores de América, al sueño de Bolívar Libertador? ¡Honor y gloria a Chávez Fría! ¡Por detrás, compañero! ¡Honor y gloria a Chávez Fría! ¡Honor y gloria a Chávez Fría! ya hecho, ya él nos dijo cuál es el camino, ahí está, que vamos a organizar, nos dejó consejos comunales, comunas, ciudades comunales, pero tenemos que formarla, tenemos que formarla y esa no es la va a formar una, dos, tres personas, no señor, saquémonos eso de la cabeza, tenemos, si nos gusta este camino que él nos ha enseñado, el legado que nos ha enseñado, mi vecino no lo ha aceptado, hay que ir tratando de convencerlo, pero con hecho, buscándolo, invitándolo, porque esto tenemos que ir conformando, él quería que el pueblo se organizara, no hay presidente en el mundo, no lo hubo hasta que llegó un por Rafael Chávez Frías, que quería que los pueblos se organizaran, que los pueblos estudiaran, no, porque los presidentes querían, era más bien que hubiera ignorancia sobre las cosas, ¿para qué?, para pisarnos, para que con el espejito todavía brillara y por ahí nos quitaran las riquezas que tuvieran, para que nos ilumináramos con los espejitos, yo le doy gracias a Dios por habernos permitido vivir en esta época, la época de Hugo Rafael Chávez Frías, hay muchas personas, muchos jóvenes que de repente nacieron en la época de Hugo Rafael Chávez Frías, y cuando uno tiene las cosas sin tener el nivel de comparación, de repente no le dan la importancia que ha tenido vivir en esta época. Yo no soy tan mayorcito, pero sí viví situaciones de, situaciones que gracias a la revolución no las vamos a seguir viviendo, no las vamos a seguir, porque Chávez partió físicamente, pero ya nosotros, cada uno de nosotros lo llevamos dentro de nuestro corazón, y de allí cómo lo sacan, lo sacarán que nosotros permitamos que lo saquen, pero si nosotros no lo permitimos y seguimos sembrando y sembrando su legado. Hugo Rafael Chávez Frías vivirá por siempre. Gracias. Compañero universo, gracias por la reflexión, camarada, que no olvidemos nunca realmente esos tiempos históricos que nos utilizaron, que nos manipularon, hasta que llegó Chávez Frías y nos abrió realmente el entendimiento, nos dio las herramientas, nos dio la valentía de enfrentar a esa oligarquía podría, rancia, que es lo único que hace, conspirar y conspirar y conspirar. Desde aquí, camarada, nosotros le damos nuestro sentido pésame a toda la familia del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Desde aquí, de la Comunidad Socialista Taroba, cada uno de los hombres, las mujeres, nuestro respeto hacia la familia Chávez Frías. Continuamos, camarada. El siguiente compañero, Alirio Suárez, Consejo Comunal, Carusieña, Sector 4. Bueno, camarada, hablar de Chávez en dos o tres minutos, es bastante difícil, es bastante bastante arrecho. Porque Chávez en 14 años, ¿qué nos hizo por sacar este país hacia adelante? Por sacar este país de la miseria, de las tinieblas en las que nos tenían sometidos a Deco y Copellano. Hablar de Chávez, de todos sus logros, de todo lo que se esforzó por nosotros. Miren, no se hace en dos o tres minutos, es muy difícil. Pero podemos hablar algunas cosas, entre muchas, muchísimas que hizo nuestro presidente. Fue darnos una esperanza, darnos la posibilidad de que nosotros mismos nos podamos gobernar, de que sea el pueblo quien directamente ejerce el poder, y no como lo hacían anteriormente a Deco, Copellano y Fede Cámara. Ahora es el pueblo quien dirige su destino. Ahora es el pueblo quien administra sus recursos, quien administra sus posibilidades, sus tierras, todo su futuro está en manos ahora, es del pueblo, en manos de nosotros. Hace años, hace 20 años, ¿ustedes creen que ustedes se iban a reunir aquí para debatir, para forjar el futuro de sus comunidades? Que va, eso era, lo discutían los adecos y los copellanos y los empresarios, junto con los alcaldes y los gobernadores. Ahora son ustedes mismos, los voceros de los consejos comunales, voceros y voceras, como diría una camarada. Son ahora ustedes mismos quienes deciden su futuro. Entonces, por eso, Chávez nos ha dejado un legado grandísimo. Nos ha enseñado las herramientas para el conocimiento. Ahí tenemos el plan de la patria, por el cual nosotros podemos construir nuestro futuro. Yo los invito a que leamos todos los días el plan de la patria, porque allí están las herramientas para que nosotros nos empoderemos del poder y del conocimiento. Pero hay otra cosa, camarada, que nos dejó Hugo Rafael Chávez Fría. El 8 de diciembre, cuando él se fue a Cuba, ya él sabía la situación que se estaba viviendo. Y él nos dejó un mensaje. Tal vez nosotros no lo supimos interpretar en aquel momento, porque veíamos en Chávez un Dios. Chávez era humano, igual que nosotros, que sentía y sufría. Sufría porque veía que a pesar de todo lo que él nos estaba enseñando, existía, como todavía existe, una oligarquía, una oposición desmedida, apoyada por el imperio de los norteamericanos, para que nosotros no tomáramos el poder. Y Chávez se fue a Cuba y prefirió regresar para, desde aquí, nacer hacia la eternidad. Chávez ha trascendido la historia, porque ha sido el hombre más grande que ha parido la historia en estos últimos 200 años. Solamente comparable con Simón Bolívar y Jesucristo. Chávez nos dejó un mensaje, camarada, que tenemos que tener muy claro. Después de Chávez, nosotros tenemos que organizarnos para la gran batalla, porque vienen las elecciones nacionales. Y Chávez nos dijo, es Nicolás Maduro. Tenemos que salir a votar y te lo digo, es Nicolás Maduro. ¡Que viva el periodismo! ¡Aleta, aleta, 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 que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Aleta! Bueno, camarada, para el próximo segmento vamos a estar debutando también en algún momento histórico de nuestro comandante Chávez y el pronunciamiento también por parte de la comuna. Bueno, ya estamos terminando este tercer segmento en esta transmisión especial en el CPC de La Caruceña, donde estamos rindiendo de alguna manera homenaje a nuestro líder y comandante, Hugo Rafael Chávez Frías, además de servir esta asamblea como para ratificar ese compromiso en la construcción hacia el socialismo. Pues vamos a identificar el canal y regresamos en un momento con más de esta transmisión especial. El Poder Popular construye el gobierno comunitario. El socialismo bolivariano. La comuna socialista Ataroa es la patria nueva. La comuna socialista Ataroa. La comuna socialista Ataroa es la patria nueva. Chávez que se llama la comuna socialista Ataroa. La conuna socialista Ataroa, yo vuelvo un loophole un camino WR ¡Gracias!